En México, este museo tiene 21 años, llevando a cabo conferencias, hace aproximadamente, no recuerdo la fecha del establecimiento del maestro Wagner, hicimos un homenaje al maestro Wagner, estuvo presente, los directores del bienvenido, el ingeniero Carlos Román Román, Efraín Villalobos, el hermano del maestro Wagner, el maestro Lucio Herrera, estuvo presente, algunos exalumnos que en ese entonces eran congresistas, y pues hicimos un homenaje, también se le hizo un homenaje en memoria del fallecimiento del presidente agrícola Rosano, a los 8 ya estuvo presente la familia Rosano con el apóstol Cristóferson, fue director en el bienvenido, también estuvo el hermano Alfredo Laguna aproximadamente, no sé si hace un mes, entonces nuestra tarea constantemente es estar llevando a cabo conferencias, y este, no importa, si vienen 5, si vienen 10, si vienen 100, hicimos un evento en Pro Utah, el año pasado en septiembre, y esa es nuestra obligación, estar insistiendo en el tema histórico, y ojalá estemos llevando a cabo más eventos donde participen los maestros del centro escolar, estos logotipos lo están prohibiendo los alumnos, el hermano Enrique Virao, que es presidente de Amigos del Benemento, está en Veracruz, el hermano Ricardo Trejo, es vicepresidente de hermano Malakías Flores, ustedes conocen, ellos puedan invitar más gente a ustedes, está creciendo en la hoja de Amigos del Benemento, y pues lo que queremos es que se entusiasquen, y que estemos mirando hacia el 50 aniversario, nos falta un año y 10 meses, y entonces si nos esperamos, pues ya no vamos a hacer nada, entonces tenemos que empezar a intentar hacer cosas para que empecemos a festejar los inicios del Benemento. Entonces yo les doy la más cordial bienvenida a nombre del museo, y de la agrupación de Amigos del Benemento. Voy a pedirle al exaludo, a nuestro compañero Rebundo, que inicie con la primera oración, y posteriormente le voy a dar el tiempo al exaludo al hijo Lozano, es hijo del presidente Lozano, que también fue directivo al Benemento, para que haga la presentación de la conferencia que nos va a impartir en nuestro museo de Amigos del Benemento. Por favor, que nos pides y nos bendigas, que nos permita seguir adelante como personas honestas, y honorables, Padre. Te pedimos por todos aquellos que te necesitan, y en especial que bendigas a mis señores que han predicado en tu Evangelio. Padre, en esta tarde, te agradecemos de que estemos reunidos con un siervo tuyo y que nos va a dirigir las palabras para que podamos ser más unidos y mejores personas. Es lo que te agradecemos humildemente, y lo hacemos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Me pidió Sergio Pagazán, con la autorización del maestro Lucio, dar lectura a un documento que envió su hijo, el maestro Lucio, donde dar unos pormenores biográficos del maestro. Antes de darle lectura, quisiera agradecer esta oportunidad y poder estar en la presencia en compañía de grandes amigos, compañeros de la juventud, del bendemérito, en la iglesia, y recordar, maestro Lucio, los momentos históricos que pasamos con usted. Los grandes orales que le hicimos pasar, sobre todo, este, Miguel Puevas, que está aquí. No había clase de que no lo sacara del salón, pero, este, de conocer al maestro, conocer su gran trayectoria, su generosidad, y su espíritu de amor hacia los alumnos. Dice así, reconocimiento por 38 años de labor académica ininterrumpida, biografía de un maestro de historia en el benemérito de las Américas, Lucio Anselmo Herrera Barbolla, por Dante Herrera. Hablar de Juguetona, Cartagena, Maromera, etcétera, es remontar al profesor Lucio a su primera actividad realizada en su infancia, que fue el luchero. Encomienda que realizaba, previo, a asistir a la escuela y a su regreso de la misma, así nombró a sus papas. Nació el 18 de febrero de 1935, en el barrio de Las Nieves, municipio de Acatitlán, Puerta. Sus padres fueron José Guadalupe Herrera Valle y Petra Candelaria Balbuena. En 1953 concluyó su educación primaria. El 16 de enero de 1954 llega a la Ciudad de México con el sueño de continuar estudiando, pero debido a su situación económica fue hasta el 6 de febrero de 1956 que pudo continuar con sus estudios en la secundaria nocturna número 10. En febrero de 1959 se inscribe a la Escuela Normal Federal por cooperación, concluyéndola el 30 de noviembre de 1961. Durante este tiempo tuvo diferentes empleos, los cuales le ayudaron a cumplir con su sueño de estudiar entreguos estuvieron los siguientes. Limpieza de una oficina, vendedor de calcetines y piloncillo, mensajero en el periódico Novedades, colector de historietas en este editorial donde tuvo la oportunidad de conocer antes que nadie el contenido de las revistas de Lágrimas y Risas, Alba Grande, Chalón, algunos números de la familia Morón, por lo que suele verlas para identificar las modificaciones que han tenido de las originales que le tocó corrigir. Razón por la cual tiene gran aprecio a la ortografía. Una vez que sale de la escuela normal, suceden dos acontecimientos importantes en su vida. El 23 de diciembre de 1961 se bautiza en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y el 6 de febrero de 1962 se incorpora a trabajar en la escuela primaria Montezuma Socolloxia, la cual pertenecía al sistema educativo de la Iglesia de Jesucristo. Por esa fecha presenta su examen de admisión para estudiar la licenciatura en Historia en la Universidad Nacional Autónoma de México, la cual fue aceptada. El 4 de noviembre de 1963 asiste a poner la primera piedra del centro escolar Benemérito de las Américas. El 7 de diciembre de 1963 contrae matrimonio con María Berta con Bea Carval actualmente su esposa. En febrero de 1965 inicia su labor como maestro de la materia de Historia en el centro escolar Benemérito de las Américas. En 1967 concluye su licenciatura en Historia y en este mismo año se inicia la preparatoria y normal incorporándose a trabajar también en la escuela preparatoria Benemérito de las Américas. El 14 de julio del año de 2020 se jubila después de 38 años interrumpidos de servicio en sociedad educativa y cultural en donde vio salir a 35 generaciones de alumnos. Actualmente se dedica a atender su papelería en la cual se mantiene ocupada. Los lunes, miércoles y viernes corren 6 kilómetros. Participó en la carrera de 10 kilómetros en la ciudad de Monterrey en febrero del 2008. No ganó pero terminó la carrera y no fue en último lugar. En el aniversario número 47 del Benemérito de las Américas corrió 5 kilómetros concluyendo la carrera. Actualmente vive en la ciudad de México. Cerca del centro escolar Benemérito de las Américas tiene 4 hijos y 10 nietos. Uno de sus sueños hecho realidad fue poder conocer muchos de los lugares históricos en Europa, Medio Oriente y Asia de los cuales enseñó a sus amigos. Este es el maestro Lucio Anselmo Herrera Barba. Aplausos 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 Sí. Pues que la voy a contar así les dijeron todo. Me 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 da mucho gusto estar aquí y hacerles algunas o hacer algunas recuerdas. el objetivo más que hablar de nosotros va a consistir en ver lo que se ha logrado en el tiempo que las escuelas han funcionado en México y para para esto tenemos que ubiculificar dos personajes muy importantes uno probablemente de la mente religioso y otro superior sí y yo creo ya ustedes tienen en su mente cuáles son sus personajes y el cual ha surgido este centro que lleva el nombre o Benemérico a las Américas deben saber ustedes que dirán qué que distingue o qué que tienen que ver saben ustedes que el Benemérico a las Américas fue contemporáneo de Juárez fue de la misma Juárez perdón el profeta nace el 23 de diciembre de 1805 y Juárez nace el 21 de marzo de 1806 pues es que son tres escasos meses así de ahí partiremos para tener una idea de lo que es hoy nuestro Benemérico y que no es solamente nuestro Benemérico sino también podremos nosotros relacionar lo más grande y el sueño podríamos decir o no en México los templos probablemente sin eso no habría de ningún tiempo que no 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 no